En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del libro de Tobías, Tobías, capítulo 3, versículos del 1 al 11 y versículos del 16 al 17. En aquellos días Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos y diciendo, Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados. No tomes en cuenta mis faltas ni las de mis padres, porque desobedecimos tus mandatos. Nos entregamos al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor. Quítame la vida. Hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir porque me he llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame, Señor, de esta desgracia. Envíame al descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Rahuel, Raquel, que vivía en la ciudad de Ekbataná, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado siete veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos. Apenas se acercaban a ella, así fue la esclava, le dijo. Tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con siete y no has disfrutado ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotros por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni a una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse. Pero reflexionó, no lo haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciéndole que su hija única tan querida se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de mi padre y se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte para que no tenga que escuchar tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó las manos hacia Dios e invocó al Señor Dios. En aquel instante el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos, a Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos a fin de que pudiera ver la luz de Dios y a Sara, la hija de Raquel, librándola del malvado demonio Asmodeo para darle una esposa a Tobías, hijo de Tobit. Pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que la habían pretendido. Palabra de Dios. Bueno, pues ayer leíamos de la tragedia que le sucede a este hombre, ¿verdad? Que se recuesta y entonces el estiércol de los pajarillos le cae en sus ojos y le priva de la vista. Y la lectura que empecé, pues dice solamente que aquella noche después de enterrar el cadáver, no tenemos ninguna referencia. Y la referencia es leyendo el capítulo 2 del libro de Tobías, es que este hombre era un hombre muy bueno. Era parte del grupo de los que habían sido exilados y vivían y ni ven. Pero era un hombre muy bueno y por su bondad empezó a tener prosperidad, ¿verdad? Ya saben que es muy común en la cultura hebrea que la prosperidad estaba asociada a la bondad de la persona. La persona era buena, bondadosa. Dios le remuneraba abundantemente a esta persona. Y este hombre es muy bueno. Es muy caritativo. Hace muchas cosas muy importantes. Invita a comer a su gente, da regalos a los pobres, perdona deudas. Hace tantas cosas hermosas. Una de las cosas que hace buenas es lo que dice el libro cuando yo les leí ayer. Aquella noche después de enterrar el cadáver, ¿qué sucedió ahí? Sí, sucedió que él le dice a su hijo que en la noche de la fiesta de Pentecostés le dice que vaya y que invite a un pobre, buen creyente de Dios, que venga a comer con él. Fíjense que algo interesante. Y entonces, pues, se va el muchacho a buscar a ese pobre, pero se encuentra con otra escena, con una persona que a una han ahorcado, ¿verdad? Y entonces él se regresa el hijo y le dice lo que ha pasado y él se conmueve y entonces va inmediatamente por el cadáver y lo entierra, ¿verdad? Esa fue una de las razones anteriormente, que fue perseguido y le expropiaron todas sus pertenencias porque él cuidaba esta parte de los hermanos hebreos que eran asesinados o matados. Los cuerpos los aventaban afuera de la barra que tenían de protección de la ciudad de Ninive. Entonces, él lo entierra y por eso dice que después de enterrarlo se baña. Acuérdense que las costumbres hebreas, si uno tocaba un muerto, estaba uno impuro y necesitaba una purificación. Es decir, estaba uno contaminado y él hace su purificación y entonces sucede ese drama. Y el día de ayer les hablaba de la burla que recibe de sus amigos, incluso de su esposa, ¿verdad? Su esposa se burla de que él es un hombre tan generoso y miren lo que pasa, como Dios le está pagando de esta forma. Y entonces él hace un lamento a Dios, un lamento. Ya no puedo vivir yo así, ya no puedo vivir. Yo sé que somos malos, yo sé que hemos hecho cosas inapropiadas, yo sé que el pueblo siempre se incluye dentro del sufrimiento de un pueblo que es infiel, aunque él era un gran hombre, ¿verdad? Y le pide al Señor que está hundido en la tristeza, ya líbrame, dice. Ya no quiero vivir esta desgracia, por favor, dame el eterno descanso, ¿verdad? Pero no te alejes de mí, pero ya no tengo razón de vivir. Está en ese drama y entonces el escritor Tobías nos pone otro escenario, ¿verdad? Y el otro escenario, ¿cuál es? El otro escenario es que hay una mujer, Sara, hija de Raquel, que vive en otra ciudad en la provincia de Media y entonces sufre los insultos de la servidumbre, ¿verdad? Porque ha tenido siete maridos y los siete se le han muerto en la noche de boda, ¿verdad? Y habla de un demonio ahí que le mata a los maridos. Entonces ella se siente igual abatida, como ¿quién? Como Tobit, igual. Y ya no quiere vivir, pero ella quiere quitarse la vida. Tobit le dice que a Dios, que ya no quiere vivir, que por favor tome su vida. Pero esta otra muchacha quiere ahorcarse porque no soporta el desprecio de la sociedad. Y entonces, pero son personas de Dios, entran en esta reflexión y dicen, este, no, no le voy a dar esa pena a mi papá. En una sociedad como la que vivimos, los hijos han dejado de pensar en la voluntad de los padres. Y es algo muy triste, porque eso es una relación con Dios también, ¿verdad? Le agrada a Dios que yo haga esto o no le agrada, entra en el estado del discernimiento. Es igual con los papás. No, yo no voy a hacer esto porque yo sé que esto es totalmente desagradable a los ojos de mamá o de papá. Y entonces ella reflexiona y dice, no, no voy a hacer esto. Mejor voy a soportar, voy a soportar. Y le voy a pedir al Señor que mejor él me envíe la muerte. Y ya piensa, ¿cómo? Tobit, ¿verdad? Entonces, invocó al Señor Dios. Se puso a invocar. Y dice que al mismo instante, en aquel instante, dice, la gloria de Dios escuchó las súplicas de Sara y de Tobit. Y envió al ángel Rafael a curarlos. Y explica cómo cura a Tobit, le quita las manchas de los ojos que tiene y a ella le la libera del malvado demonio. El malvado demonio no le hacía nada a ella, le hacía lo que se acercaba a ella. Entonces, ella tuvo que tener una liberación. Aunque precisamente ella no estaba siendo, era una forma indirecta de ser atacada. Le acababa con los maridos, ¿verdad? Y entonces ahí dice que es lo que hace Dios para que se libere ella. Y después dice algo muy interesante. Le da a la esposa a Tobías, hijo de Tobit. Pues Tobías tenía más derechos, son parientes. Vamos a leer, vamos a meditar el día de mañana sobre cómo sucede esto. Esa es una de las escenas del arcángel Rafael, que es medicina de Dios, ¿verdad? Y cómo sucede, cómo Dios obra en esto y cómo Dios tiene un plan. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? El mensaje de esto es de que podemos nosotros experimentar la muerte, la enfermedad, y podemos sentirnos totalmente abatidos, que no tiene sentido la vida para nosotros, que quisiéramos ya no morir, tantas cosas. Pero que al final de cuentas, como somos hijos de Dios, vamos a ir a pedirle perdón y le vamos a pedirle, le vamos a aclamar a nuestro Señor, lo vamos a invocar, como dice la palabra de Dios, y entonces el Señor da gloria, dice, da gloria. Entonces, siempre, todos los momentos de nuestra vida, cuando ponemos nuestros ojos en nuestro Señor, este es un momento de gracia. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.